Con la práctica que tengo en el caloducto estos días, madre mía. Casi nada. Este juego dura poqu... es el que menos dura, creo. Dura 6 horas. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Me pica uno, por favor. Qué pinta tengo. Pareces de los manos. Perfecto para la misión encubierta. Makarov es el trofeo. Makarov no es ningún trofeo. Es como una puta una bestia sin compasión al mejor postor. Recuerde su propia identidad. Lo mantendrá con vida. Todo hilado, ¿verdad? El grupo de guerreros más selecto del mundo. Un honor, señor. ¿Cuándo veré al resto del equipo? Están de misión recuperando un módulo ACS tras las líneas enemigas. ¿Tocó mojarse? Y calarse hasta los huesos. ¡Nieve! Capitán Show. Ouch. Cuidado. Kazakistán. Está fumando un puro en la nieve. Let's go. Díselo. Se acabó el descanso, Roach. ¡Vamos! Son ingleses, no son americanos. Bueno. Tira. Sin miedo. A mí me da vértigo hasta en el juego, tío. Imagínate. Quédese y observe. Espere a que dé la señal. ¿Qué va a hacer? A este hombre le importa muy poco la vida. El hielo está bien. ¡Vamos! Está bien, está bien frío, ¿verdad? Me gusta. Este hombre tiene muy poco que perder, eh. Te lo juro. No sé, tengo que mantener. Sí, 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 sí. Hay que mantener, hay que mantener. Hay que darle rápido porque si no se rompe el hielo también. Sería un pene. ¡Hostia! Queda mucho. Quédate, amigo. Nos vemos al otro lado. What? What the... Joder. Nadie lo logra en la primera. No, no. No. Está claro que no. Este... Quédate, amigo. Nos vemos al otro lado. Quédate contigo. Quédate contigo. Estoy... En la mierda. Me ayuda. Oh. Capitán. No. Estoy, ¿no? No. No. Ahora sí. ¿Qué armas tengo? A ver, silenciada y esto no Vamos a ir con esto de momento Dios, qué recuerdos, tío, con este ¡Finga! Debería verme en la mira El punto azul soy yo Los contactos desconocidos aparecerán como puntos blancos Sorry, mi inglés es Es, es, es Es bad, es bad, es bad I'm Spanish Sorry Despaquito y buena letra Despaquito y buena letra A la de tres Uno, dos, tres Muy bien Perfecto, amigo Vamos El mismo plan A la de tres Uno, dos, tres Muy bien I'm just anointing for people to speak I don't understand like a baby Es que, aunque no me entienda Es que no, si no sé hablar inglés No voy a hablar inglés Eso Good countries, America Eso sí Eso sí, ves A mí me gusta mucho Me gusta mucho Yo quiero ir a América Y ver caimanes Aligatores Se avecina una tormenta Separemoslos Utilizaré la mira térmica Y vigilaré desde esta cresta Aproveche la tormenta Para entrar en la base Será como un fantasma en la ventisca Y los guardias no lo verán Hasta que esté muy cerca Atento al sensor cardíaco Buena suerte No se deje ver Ha alertado a algunos guardias Seguramente Pero me da igual Voy a ir con esto Tengo que ir con esto Se acerca un camión Escóndase Mío Muy bien Vale, se va Atento El camión se ha parado Acaban de salir cuatro tangos Para veinar la zona Están aquí, ¿no? Ya Tengo a las seis Lo han visto Cúbrase No lo veo I don't see, baby No lo veo No lo veo No lo veo No puedo dispararse No lo veo Se acerca un camión Escóndase ¿Dónde? Ah, ah, ah Me ha visto ya, ¿no? Atento, el camión se ha parado Bueno, se me ha visto Es que no veo Es que no veo nada, tío Es que Está atrás, mía Está atrás ¿Dónde estás? Ay, Dios mío Tengo a las seis Enemigo a la derecha No, no Pero dale Ay, la verga Oye, que están recluta Dejan de humillarme ya, por favor Dejan de humillarme ya Ni quita Camión, camión, camión Camión, camión, camión Camión, camión, camión Mío Joder Ah, vale Gracias Y hay gente por ahí, ¿verdad? El camión vuelve Ya Atento, el camión se ha parado Joder Acaban de salir cuatro tangos Para peinar la zona Que venga Más Está ahí, mierda ¿Verdad? Vale, un poquito a poco Muy poquito a poco Es que no los veo Es que no los veo Está creciendo cerca No los veo bien Aquí entra la gente Aquí veo bien, tío Tiene nieve Roach Busque la estación de servicio En la parte nordeste De la pista Uy Parece que hay enemigos ahora Rápido Espera Veo algo de actividad En la pista Parece que se le acercan Más de 20 soldados Bueno Solo 20 Ah, bueno Ah, bueno Si son solo 20 Que bueno No se deje ver Ha alertado a uno de ellos O sea, yo tiro ahí Que bomba No, ese ahí Espere Solo han encontrado un cadáver No saben dónde está usted Pero este está hablando de otros Esa es la estación de servicio La encontró Roach, vuelva a la estación de servicio Y coloque el C4 Ya Hay que explotarlo, ¿no? No No, hay que dejarlo Ya está Parece que el satélite está en el hangar más lejano Hay gente Vaya corriendo Adelante ¿A dónde, animal? Bueno Que no haya gente Eso lo pido de ese tío Uf, hay gente Hay bastante Mostrarnos por aquí A ver Ahí va a ser tanta gente Vamos a cortear todo Detecto potentes señales térmicas cerca de la torre Quizá transportes Yo evitaría esa zona El BMP tiene miras térmicas ¡Salga de ahí! ¡Vamos! ¿Qué habrá? Por aquí, ¿verdad? Ah, vale, vale, vale Sin coño ¡Hola! ¿Se ha dado un paseíto? Sí Vamos No sé si es con la pistola Bueno, voy con esto que tengo el sensor Y ayuda bastante ¿Qué es eso? ¡Wow! Amazing Suba y busque el módulo ACS Módulo ACS Módulo ACS Está aquí Módulo ACS Módulo ACS ¿Qué ha pasado? Roach, tenga cuidado Corro peligro Pase desapercibido Y no dispare Soy el comandante Petra Salgan con las manos en alto Tienen cinco segundos para obedecer Roach Pase al plan B Cuatro Tres No se aleje Y pégese al muro Nos cubriremos con los MIG Y cruzaremos la zona Hacia el sudeste ¡Ah! 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 ¡Sígueme! ¡Vamos! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Corre! ¡Corre, sargento! Están atrás Tú lo sabes, ¿no? Tú lo sabes Todo el mundo lo sabe ¡Fuck! ¡Calla la boca! ¡Sal tú! ¡Sal! ¡Fuck! Pesado es ¡Qué pesado es! ¡Qué pesado es, tío! ¿Dónde está el MIG? ¡El MIG! ¡El MIG! ¡Ay, no! ¡Ese no! ¡Aaah! ¡Corre, coño! ¡Ay! Me ha atropellado, ¿no? ¿Qué coño es esta gente? Sego ofender a alguien Debe hacerse tan severamente Que no se tema su venganza Maquiavelo Vale ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Yo lo cubro, yo lo cubro Me están disparando, amigo Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, esta es la buena Vale, vale ¿Lo puedo llevar? No, qué pena ¡Corre! ¡No! ¡Vamos, Argento! ¡Corra! Bueno, Capitán, perdón No lo quiero ofender Trofeo ganado Dos pájaros de un tiro ¡Go! ¡Sacqué! ¡La cago! ¡Ya está! ¡Aaah! ¡Zusta, coño! ¿Qué es eso? ¡No va! ¿What? Sí, 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 sí Moto, 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 moto Bueno, bueno, bueno Vale ¡Ciumba! Vamos, vamos Espérate RT para disparar ¡Wow! ¡No fuere! ¡Sigue adelante! ¡O sea hombre muerto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Parta, pendejo! ¡No! Recarga, recarga ¡Qué puntería, eh! ¡Cuidado, eh! ¡Ah, claro! ¡Es el otro! ¡Es mi amigo! ¡No, no! ¡No le puedo disparar! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Bravo 6! ¡Nos acercamos al límite de combustible! ¿Cuál es su situación? ¡Krilo 6-1! ¡Nos están atacando! ¡Pero casi hemos llegado! ¡Espérenlos! ¡Dios! ¡Qué hostia me acabo de dar! ¡Qué hostia me acabo de dar! ¡Precio de un F-22 Raptor 135! ¿Qué? ¡Qué hostia me acabo de pegar con el otro! ¡No, no, 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 no! ¡A la verga! ¡Ahí está el helicóptero! ¡Vamos! ¡Bravo 6! ¡Nos vemos! ¡Súban a bordo de una salta! ¡Estamos casi sin combustible! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Qué misión, chaval!